¿Qué es lo que ustedes tienen que redescubrir? Porque lo mío fue historia. Ahora les tengo que hacer historia a ustedes. Hay toda una historia y un barraje de decir peyote. Que van pasando un chingo de veces que yo veo una playera es como me encantaría morirme con ella y quedármela puesta por siempre.